¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos en otro día más para un video más y en esta ocasión les traigo una noticia que pasó en la frontera Texas con Ciudad Juárez. ¡Comenzamos! Elementos del ejército mexicano fueron arrestados por agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos por ingresar a territorio estadounidense armados. El incidente se registró en los primeros minutos de este sábado 25 de septiembre en el cruce internacional Córdoba-Américas cuando dos camionetas del ejército mexicano cruzaron hacia los Estados Unidos aparentemente sin darse cuenta. Al cruzar la frontera inmediatamente fueron interceptados por los agentes fronterizos quienes los desarmaron, esposaron y los arrodillaron en el suelo para después pasarlos a las oficinas del cruce internacional. Las dos camionetas también fueron aseguradas. Hasta el momento ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, han dado información de la situación de los militares. Amigos hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. ¡Hasta la vista!